¡Gol! Chom para Marco Angulo ¡Va Marco Angulo! ¡Ahora sí le pega! ¡Marco! ¡Golazo! ¡Gol! Borja, Darlene Leito Y en opción de pase, ¡Angulo! ¡Gol! El espacio de Farabelli cae Chávez Entra, Angulo no podía Vanella, falta sobre el arquero Parecía falta sobre el arquero y ¡Gol! ¡Gol! Fernández juega, Angulo toca Filtra Lautaro Díaz para el gol, ¡Golazo! ¡Gol! Angulo que va corriendo bien Se viene Marco, se viene Angulo frente a él Horacio de Dios, Orsán Angulo en la personal, el centro atrás ¡Para Beli! ¡Gol! Ataque el Juniors, otra vez La va metiendo Angulo Esta es peligrosa, le pega al Marco ¡Bolocho! ¡Gol! Corta carrera para Angulo Acaba Angulo ¡Gol! ¡Gol! Bauman, Gutiérrez, Gutiérrez, Bauman Metió para Angulo No llegaba, qué tipo el juez ¿Qué hay? ¿Qué hay? Delante el pase bien, el toque de Gaibor Gaibor, 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 Gaibor Angulo, la pelota en el área, Bauman lo tiene Tiro, ¡Gol! 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 El equipo de Independiente del Valle con Angulo La pone arriba, fuera del lugar de Sornosa Corre Sornosa, Sornosa Metió para Sornosa Si lo hacen bien, está el 2 a 1 Angulo El horizontal El pase que venía Allí, y se interpone bien nuevamente Farabelli Esto puede ser bueno para Angulo Angulo, que se mire con Díaz Díaz en el área, va a llegar a la primera No lo tengo, ah Como que regla lo bueno Convingamos que en Independiente de Juniors Juegan en varias posiciones Todos los jugadores Cuando traslada Angulo para Bauman Se adelanta Sornosa Aquí está Angulo Pica Farabelli ¡Tapó el arque! Estaba bien allí El jugador Fernández La tocó para Marco Angulo Angulo La toca arriba No, la autorodía Sí, giró Junior La pelota para Angulo Para gol de Angulo Para gol de Angulo Le pegó el marco Salvo No encuentra pase Ahora sí, el apoyo es del 6 De Angulo La mete, te juega Atención para Hurtado Sale el arque Dale su central también Angulo Atención, cuidado Lautaro Díaz Dispara Mejía Angulo 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 le pone largo para Valencia Es muy buena eh Valencia cara a cara al arqueo La tiró para arriba Sigue Muñoz La pelota viene A buscarla en esta oportunidad El jugador Jefferson Hogan Se va a la respuesta de Independiente Angulo que va de pie a pie Se mete en el área Angulo Sigue Angulo Medina penal 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 Chávez avanza Chávez La tocó para Marco Angulo Marco Angulo por la derecha Ha llegado Matías Fernández Otra vez para Marco Angulo En las 18 Angulo le pegó al marco Quedando para Angulo Angulo al arco Y el arquero Rodríguez Por allí Cantero Lo marcaron bien La busca por acá Angulo Escapa bien Marco Antonio Abriendo el juego Ahora para que trepe Sordosa Apila Rivales la deja arriba Para Díaz Algo incómodo Se las arregla con Marco Angulo Marco Angulo Marco Angulo Angulo Sigue Marco Angulo El rebate Por eso sale rápido La corto Jugando atrás La pelota para Herrera Tocando de primera Y encontrándose En cancha por allí Venía el centro La defensa Para marcarle el pase Y ser una opción Y después dársela a este señor Que va con la pelota Bueno, otra vez Una pesadilla a Lautaro Díaz Pelota para el gol de Farabelli Una más independiente Se lo cuento todo Acá se viene Angulo Engancha Maga Pisa el esférico Vuelve a girar Angulo El centro atrás Hornosa control Y Johaner Chávez para gol Retrocede Ya bordeando los dos minutos de reposición Ahí le cerraron dos Y están algunos jugadores entre ellos Un poco como enojados Se va a biliarse Biliarse Lo marca Biojo Buen giro de biliarse Ordóñez Angulo Sornosa Liberado Gaivor Abriendo para Perlaza Marcado por Hernández La pila Angulo cerca Que entró con mucha energía Angulo contra Moya El centro para Gaivor Con Renato César Lo presionan a Renato César Le queda para Ordóñez Ahí rompe Angulo La pelota que va para el 8 Va Angulo Remate Angulo El arquero que tapa Muy bien Benítez Toma la decisión Angulo De meterla para Valencia Valencia le pica Raza de fondo Centro atrás de Valencia A ver Ahí está Mire bien Angulo Se va Marco Angulo Frente a dos Angulo que levantó la cabeza La asociación por la banda derecha Llegó bien el chileno Aquí está Fernández Centro Nacional Jugar de distintas maneras Llegar a tener mejores Apinturas Siga, siga Oscar Fernández va saliendo por la banda derecha Cuando cargaba Nacional Ya hubo tres variantes en el equipo militar Él le dejó arriba No pudo controlar Viene Micolta Le ganó Angulo Angulo en las 18 La perdió Perseguido por Robert Hernández Como Angulo Por Marrufo Pero avanza Fernández Saliendo En zona defensiva Román Suárez Aparece en esa zona Moisés Caicedo A avance independiente del Valle Ojo con esta Salía el portero A ver que hace Angulo Para Nautoro El hispano Maldos Que serán Cuatro o cinco Que adiciona el árbitro Veremos Pelota que queda con Fernández Pase filtrado Sobre la banda derecha Viene el centro del chileno Nueve de octubre con diez Tras la expulsión de Ricardo Phillips Bombazo cruzado Para que Matías Fernández Le genere Problemas A Orlini Angulo Está Viene bien Arranca el Autoro Miren como corre Angulo Se la metió la pelota a Angulo Uy, si la cambia La cambió para Jovi No está habilitado El eférico para Dani Cabezas Puede ser Para Angulo El balón de Perlaza y Adriana La banda derecha viene Para Angulo Angulo con el balón Y atención A correr para Gaimor Puede ser interesante Gaimor Recibiendo al Cumbaya Partido que Lo comenta todo Calderón Borde de campo Carla Daniela Ayala Acá en el relato Sus amigos y servidores Dondilo les agradecemos por acompañarnos La pelota viene para Díaz Atención Ahora para Colito Lucas Colito Se la robó bien Contra Muchuk Runa Los próximos rivales de estos equipos que están en cancha Ahí está la información entonces Porque la Copa Ecuador Ecuador Continúa Sigue Y con estos golazos Con estos partidazos Más tranquilo el partido como que estuviera ya sentenciado Va rechazando la pelota el arquero Marco Angulo El hombre que está Entregando el balón a la mitad de la cancha para Junior Tornosa Pico Chávez Avanza Libertad Gana Angulo la marca Sale limpio La presión La gana Justin Alman Alman que sigue la pelota Lo ponen a correr Primero Aparece Marco Angulo Las cabezas De eso no Marco Angulo Es un arquero libero Casi juega Sobre la media lucha Para Mateo Ortiz Viene a recibirla Angulo La referencia de marca Porque la marca de Bauman era de Hulti Y la marca de Billy era justamente de Joclo Muy buen dato Bueno el dato Sí Matías Fernández Atención Si viene el pase para Marco Angulo El seto está El seto está